La Brigada de Amazonía Saludable beneficiará a 176 poblaciones con un total de 16 mil personas. Se visitará varias regiones a través de los ríos Madre de Dios, Orton, Tahuamanu, Manuripi y Manupare. Y tendremos capacidad de evacuar a los afreros, a niños, a mujeres embarazadas. En otra información, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional financiará con 1,8 millones de bolivianos la construcción de una planta de cerámica en la localidad de Roboré, en el departamento de Santa Cruz, que beneficiará a 20 mil habitantes de la zona chiquitana. En Santa Cruz cuesta 1.300, 1.400 bolivianos, el 1.000 de ladrillo de 6 huecos en Roboré, nos cuesta 2.500, 2.600 bolivianos, entonces con esto vamos a bajar los costos de vida.